de olvidar a la tierra, la tanda y tu llamas cuando un elegante lo asalto de claro y te dieron los como un elegante lo asalto de claro y te dieron los creemos y consideramos eso, que nuestro sistema inmune que es el que necesitamos fortalecer para defendernos de un virus necesita esto, las expresiones artísticas, el ejercicio físico necesitamos estar en comunidad como seres sociales que somos porque hay mucha depresión social y nos está matando más eso que el virus es la vida, la milonguera y el milonguero es una cultura nosotros tenemos una cultura milonguera no es venir a bailar cualquier cosa, es venir a abrazarnos gracias gracias anas